Solovsky no son para personas como Barlavov. Ilya, no eres el pez principal del Solovsky. Dieron caña al blogger presumido. Agarra una bolsa y saca toda la basura si eres tan correcto. Han de haber adivinado que todo eso se trata de mí. Ya me acostumbré a que después de mis artículos de los viajes, me atormentan los comentarios indignados de los lugareños. A la gente no le gusta que cuenten la verdad sobre su lugar favorito. Lo mismo pasó con Solovsky. Este verano las visité por primera vez. Escuché mucho sobre las Islas Solovsky. La gente llama a Solovsky un lugar de fuerza. Miles de turistas parten allí desde Rusia continental en barcos cada verano. Hace un año viajaba por Karelia. Me encantaron los maravillosos Kishi. También podemos llamarla una isla ortodoxa con increíbles iglesias de madera. Entonces decidí visitar Solovsky e incluso los miraba desde un archipiélago vecino, Kuzová. Esperaba haber paz en el archipiélago de las Islas Solovsky. La bonita naturaleza del norte, una arquitectura impactante, memoria de los presos que eran enviados acá en exilio en los años 20. Pero me esperaba una decepción total. Es difícil llegar a Solovsky. La bahía a la que llegan los peregrinos huele mal. Los guías avaros relatan Wikipedia. No hay infraestructura turística normal. La naturaleza estupenda está llena de basura y la población local vive en condiciones terribles. El propio edificio del monasterio se ve desarreglado por el sistema mal elaborado de navegación, carteles distintos, señales y cajas con cables. Y por supuesto por errores de restauradores. Es raro ver eso dándose cuenta de quiénes son los patrones del templo y cuántos millones se asignan para él. El patriarca ruso Kirill llega al archipiélago casi cada año. Las islas son reconocidas como patrimonio de la UNESCO. El Ministerio de Cultura asignaba fondos regularmente para restaurarlo. El asesor presidencial Medinsky y el diputado Baluev han llegado aquí para jugar fútbol con los chicos locales. En 2018 el presidente ruso Vladimir Putin ordenó imponer el orden en Solovsky. En respuesta decidí hacerle preguntas más específicas a Chchukov sobre la situación en Solovsky. A menudo no es posible llegar a un funcionario tan abierto, pero Evgeny escribió una publicación en Contact en la que dijo que no respondería a cualquiera. Bueno, dado que Evgeny se negó a responder mis preguntas, honestamente hice lo mejor que pude. Tenía que descubrir por mí mismo qué estaba sucediendo realmente en Solovsky. Hoy les contaré cómo los Solovsky llegaron a tal estado, cómo vive el archipiélago ahora y por qué todo está tan mal aquí. Espero que mi trabajo ayude a llamar la atención de los investigadores sobre la anarquía que está ocurriendo aquí. Ayuda a correr la voz para que la mayor cantidad de gente posible vea el video. Dale me gusta, escribe un comentario, compártalo en Reddit y en sus amigos en WhatsApp. Todo esto es necesario para que los algoritmos de YouTube vean que este contenido es interesante y que YouTube recomienda este video a otros espectadores. Bueno, no olvides suscribirte a mi canal. Ahora casi la mitad de los espectadores ven mi video sin una suscripción y esto me molesta mucho. Solovsky es todo un complejo de islas en el Mar Blanco. Para llegar aquí desde el continente debe superar más de 50 kilómetros por agua. Las primeras personas navegaron aquí en el sexto milenio antes de Cristo. Eran cazadores marinos y pescadores. Aquí pescaron arenque, bacalao, cazaron focas, liebres de mar y ballenas peluca. Ahora los lugareños casi no pescan. El turista se ha convertido en el pez principal de Solovsky. Una vez me hicieron la pregunta, ¿cuál es el mejor pescado? Y le respondí que el turista es el mejor pescado. Sacudimos a los turistas. Los primeros pescadores rusos comenzaron a llegar a Solovsky en el siglo XII. Y ya en el siglo XV, los monjes Sosima y Hermann se establecieron en el archipiélago, quienes fundaron un monasterio aquí. Inicialmente, el monasterio era de madera, pero debido a los constantes incendios, se decidió reconstruirlo con piedra. Estas enormes rocas en invierno fueron llevadas en trineo a través de la nieve hasta el monasterio. Y en verano, en clima seco, los adoquines fueron arrastrados uno encima del otro. Los más grandes fueron colocados en la base. El espacio entre las piedras se llenó de arena y tierra. Cuando la tierra se secaba, la limpiaban y ponían ladrillos en el hueco. Estos últimos, por cierto, los hacían aquí mismo. Con el tiempo, flores, helecho y líquenes comenzaron a crecer entre las piedras. Gracias a eso, las paredes del monasterio se veían mágicas de cerca. Las piedras escarabadas también se cubrieron con líquenes con el tiempo. Entre las piedras crecían flores moradas, copigües y helechos. Es curioso que no se encuentren en ninguna parte de Solovsky más que en estas paredes. Al menos así se veían todas las paredes del monasterio hasta 2014. Miren con atención la primera fotografía. La hizo el famoso fotógrafo Prakudin Gorsky hace más de 100 años. Es una de las torres del monasterio Uspenskaya. Ahora miren cómo se ve ahora. Las paredes se ven como si estuvieran desnudas. Fueron los restauradores negligentes los que limpiaron los líquenes de las paredes. Alguien ha de haber pensado que pueden dañar las piedras de alguna manera. El trabajo se realizaba detrás de las obras. Por eso la gente no vieron todo eso de una vez. Menos mal que después de eso, esta práctica dejó de aplicarse. Por lo que se logró conservar las demás paredes del monasterio. Estas piedras enormes que estaban siendo transportadas al monasterio desde la orilla. No son la única obra asombrosa de los monjes de las Islas Solovsky. En el siglo XVI, con la ayuda de los trabajadores visitantes. Una especie de voluntarios ortodoxos. Hicieron una cadena de canales de las Islas Solovsky. De esta manera conectaron los lagos para garantizar el abastecimiento del monasterio con agua y las funciones del molino. Esta cadena nutría no solamente al molino, sino también a una de las primeras centrales hidroeléctricas de Rusia. Se inauguró en 1909. El equipo para la estación se compró a empresas austríacas. Y aquí se fabricaron los conductos metálicos en los talleres del monasterio. La central hidroeléctrica fue capturada por el fotógrafo Brachudin Gorsky durante su viaje a Solovsky. Así se veía hace 100 años. Y así se ve ahora. El edificio se está derrumbando. Una parte de los canales se secó, la otra se llenó de fango. Por dentro está todo destruido. La central estuvo construida durante la época durada de las Islas Solovsky. Hasta el siglo XIX, el monasterio de las Islas Solovsky también ejercía la función de fortaleza y prisión. Aquí eran exiliados los presos políticos y apóstatas. En el siglo XIX, el monasterio fue desarmado. Y para finales del siglo, se abolió también la prisión. Desde entonces, Solovsky se ha convertido en el lugar favorito de turismo para paragrinos. Había una herrería y talleres del monasterio. Los barcos de paseo salían al Mar Blanco. Aquí había barcos de ladrillo, de blanqueo de cera y procesamiento de piel. Extractoras de alquitrán, fundidoras de manteca y otras compañías artesanales. Ahora todos los edificios que pertenecían al monasterio están cerrados. Curiosamente, el patriarca Kirill quiere devolver al monasterio la apariencia de esa época. Pero nadie habla de recuperar las artesanías. Ahora el monasterio gana de los turistas y parece que no gana poco. Asimismo, una excursión individual de una hora me costó 5.000 rublos. Y grabar en el monasterio costó 25.000. Aquí debo precisar que 25.000 son por la así llamada grabación comercial. Como grababa para mi blog, decidí hacerlo oficialmente. Y me cobraron 25.000 por la grabación comercial en el monasterio. Por supuesto, este dinero no se toma de los turistas para uso personal. Aún así, esto fue lo que pagué. Al mismo tiempo, no me dieron ningún recibo. Y solo después del artículo publicado, me enviaron un recibo retocado en WhatsApp. Al principio nadie me lo dio. Otra vez, si no dan cheques ni nadie sabe cómo reportan de sus ingresos. Algo me dice que una parte de este dinero, probablemente una parte considerable, no se dirige a la caja. Por cierto, el director del Museo Solovezki, Vladimir Chutov, gana bien. En el sitio web del Ministerio de Cultura se puede encontrar su declaración de ingresos del 2012. Fue de 1.936.054 rublos. Dividido en 12 meses, serán unos 160.000 rublos. Y Vladimir trabaja solamente en dos lugares. Pero en su segundo trabajo no existe el término del sueldo y no hay nada que declarar. Los sacerdotes viven de los dotes. Vladimir Chutov es el nombre laico del archimandrita Padre Porfirio. Sí, así imparte dos puestos. El sacerdote trabaja como jefe del monasterio de Solovezki y como jefe del museo. Dicen que antes escribía las cartas solo. Un detalle muy curioso. En 2017, un activista local, Oleg Cadola, encontró y publicó en su blog los sueldos de los empleados principales del museo, que son pagados por el Ministerio de Cultura, que los mantiene nuestros impuestos. Según los datos del artículo, el director del museo Solovezki en 2017 recibió 368.000 rublos al mes. En su artículo, el activista informa del sueldo del jefe del departamento en el mismo museo. Fueron 25.000. Y el vicejefe gana de 202 a 444.000 rublos. No es de extrañar que el exjefe de Solovezki se fuera a trabajar como subdirector del museo para servicios de excursiones. Está bien, la restauración de artesanías no funcionó. Déjalos ganar dinero en excursiones. Además de turistas y monjes, también hay vida ordinaria en Solovezki. Casi mil personas viven aquí todo el año. Son ellos los que se ven obligados a instalarse en los carteles de los campamentos, sufrir en carreteras terribles y vivir sin beneficios sociales. Pareciera que se hubieran convertido en los nuevos prisioneros del campo anterior. Pero todo debería ser diferente. Se asigna mucho dinero a Solovezki como uno de los principales santuarios y una poderosa atracción turística. Pero, ¿dónde están los resultados? En 2013, el gobierno de la región de Arkhangels aprobó el programa estatal para el desarrollo de la infraestructura del archipiélago de Solovezki. Se suponía que comenzaría en el 2014 y terminaría en el 2019. El gobierno quería resolver todos los problemas de Solovezki. Vivienda, basura, suministro de agua, alcantarillado, transporte, electricidad... Todas estas áreas debían ponerse en orden. El presupuesto total del programa estatal fue de 6,4 mil millones de rublos. Pero algo no funcionó de inmediato. Cada año se publicaron varias ediciones nuevas del programa estatal. Los plazos cambiaron constantemente. Ahora, en la última edición de agosto de 2021, los plazos para la finalización de los proyectos se han desplazado a 2024. Veamos cómo se está ejecutando este programa y qué se ha hecho ya. Ahora, verificaremos la primera edición de la resolución del 11 de octubre de 2013. Para saber más sobre la situación en las islas, invité a Oleg Kodola, un blogger independiente local y activista. Libra una guerra contra el monasterio y la administración del pueblo desde el principio de los 2000. Ha invertido dinero aquí. Bueno, creo que ahora ya está en orden. Si tomamos la primera etapa de este programa federal, cuando Balashov estuvo aquí. Y ahora, creo que ya se ha invertido alrededor de 10 millones aquí. Pero hay que entender que el principal dinero de los programas federales se lava en la etapa de diseño. En el programa de diseño. Y hacer los proyectos en Rusia moderna no distingue para nada de proyectos de los tiempos de Catalina Lagrante. Cuando las personas sentadas en Moscú inventan algo para sí mismos y piensan quién se puede realizar en Solovsky. Olvidando que no es solo la otra parte del país, no es Moscú, también es un territorio insular. Y hay que decirlo, en general, en principio, nuestra legislación actual no se corresponde con las realidades de los territorios insulares. La misma ley 44, según la cual sorteamos dinero en varios concursos, etc. En términos de sus condiciones de financiación, no coincide, por ejemplo, con las condiciones de entrega de Solovsky. Por lo tanto, cuando la empresa recibe el dinero en otoño, en ese momento, ni la empresa puede traer nada aquí. Como resultado, la empresa comienza a sufrir pérdidas. Y al final, no importa quién entre aquí de las empresas. Todavía no he visto a nadie que salga de aquí sin pérdidas. Uno de los proyectos, el más genial, el presidente creó el Fondo de Desarrollo a Solovsky, y el fondo construyó su propia sede. Esto es lo único que es muy claramente visible en Solovsky. Y cuando pasan, todos dicen, ¿qué son esos cobertizos hermosos y geniales? Explicamos que este granero es en realidad el fondo del presidente. De hecho, que él estableció, encabezado por Fracov. Por lo tanto, es difícil decir que ha cambiado en 20 años. Bueno, se colgaron campanas en el campanario, por ejemplo. Por ejemplo, quitaron los andamios del campanario. Finalmente quitaron los andamios de la torre Nikolskaya. Es decir, se están realizando algunos tipos de trabajos de restauración. Pero debido al desajuste del 44 con las realidades, estos trabajos siempre van muy lento. Siempre se retrasan, siempre son poco rentables, y hasta ahora nadie ha podido resolver este problema. Incluso Putin dice que tenemos un agujero negro en el Mar Blanco. Sí, aquí hay un agujero negro, se llama Solovsky. Todos estos proyectos ahora están expuestos en stand cerca del edificio de la fundación. Y lo que me horroriza es que no hay instalaciones de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en estos proyectos. Esto sugiere que incluso el Estado, representado por el presidente Ifrakov, no puede resolver este problema hoy. Es decir, construyeron un sistema en el que el problema no se resuelve. Para comprender los problemas de la isla con más detalle, queríamos discutirlos con los lucareños. Pero desafortunadamente, cuando empezamos a buscar oradores, todos nos rechazaron. Quizás alguien no quiera ser culpado más tarde por los vecinos, alguien está preocupado de que no podrán trabajar en el monasterio. Y a algunos no les gustó que en el verano dijera la verdad sobre la basura y el servicio de las islas. Estas personas no solo se negaron a comentar, sino que a menudo fueron groseras con mi equipo. La única mujer que accedió a hablar un poco sobre los problemas del archipiélago, pidió permanecer en el anonimato. Y esta es una historia muy reveladora, porque en comunidades tan pequeñas y cerradas, la gente tiene mucho miedo. Entienden que pueden ser perseguidos y reprimidos por las autoridades, por el monasterio, por los funcionarios, y no tendrán a dónde ir de la isla. Solo tendrían que dejarlo todo e irse. Tienen miedo de convertirse en paria. Y este es otro punto muy importante, porque en estas comunidades de personas intimidadas, que no tienen la oportunidad de hablar, a la que le da miedo expresarse, es donde ocurre el peor desorden. No me gustaría, por ejemplo, ser visible en algún lugar de internet, porque la gente tiene tal actitud, e incluso cuando Ilia vino a nosotros. Sí, los nativos de la isla reaccionaron extremadamente negativamente. Aunque leí comentarios, por ejemplo, que dijo una mentira, que no es cierto. Lo escribió tal como es, solo que con palabras diferentes. Escribió todo correctamente. Para los creyentes, Solovsky es un lugar brillante, solo que hay un problema con la iluminación artificial. De acuerdo con la primera versión del programa estatal para la modernización del sistema de suministro a la energía de Solovsky, las autoridades asignaron 40 millones de rublos y tenían que completarlo para 2016. Algo se renovó, pero la aldea aún se alimenta de la central eléctrica diésel. Fue construido en los años 30 del siglo pasado. La electricidad producida de esta manera resulta muy cara. Cada año se traen del continente más de 2.000 toneladas de combustible para la estación. Según el director de la Escuela Superior de Energía, Petróleo y Gas de la Universidad Federal del Ártico Norte, Pavel Marjandyshev, el costo de 1 kilovate por hora de dicha electricidad en 2018 fue de 28 rublos. A modo de comparación, ahora el costo del kilovatio por hora en Moscú es de 5,92 rublos. Además, la planta de energía diésel aún no es ecológica. Al mismo tiempo, se encuentra en la orilla del lago sagrado no lejos de las paredes del templo y constantemente está sumando durante la operación. Un vecino tan ruidoso de ninguna manera establece la paz. El ruido se escucha en casi todo el pueblo. Es muy difícil resolver el problema de la electricidad en Solovsky. Tirar un cable desde el continente es demasiado caro, especialmente si lo sacas de la región de Arcángels, como lo sugirió el ex gobernador Orlov. Como opción, sería posible estirar el cable desde Carelia, pero el gobierno de la región de Arcángels se oporé. Es una historia común con la electricidad en general. Disponemos de una central eléctrica convencional a diésel. Cuando todos preguntan, bueno, ¿cómo es que aquí traen combustible? Sí, el combustible se entrega aquí. Estamos hablando del hecho de que algún día se tenderá un cable desde Carelia, tal como lo hicieron en Balán para Putin. Y todo estuvo bien. Y lamentablemente el cable aún no se ha tendido en nuestro país y creo que nunca se hará. Por tanto, seguiremos consumiendo diésel. Bueno, si algo sucede con el generador, entonces el pueblo está al borde de una crisis. Porque el generador es lo principal que alimenta a todo el pueblo en invierno. Si el generador está roto, en un par de días el pueblo se congelará por completo. Excepto los que les quedan fogones. A veces se suspende el abastecimiento por distintas razones. Hasta ahora nunca ha habido una crisis tal que el pueblo se congelara. Pero en general, esta posibilidad siempre existe. Incluso aquí sería posible introducir energía alternativa. Por ejemplo, la empresa noruega Tromkrast ofreció construir un parque eólico con una capacidad de 5 megavatios. Pero decidieron abandonar esta idea por alguna razón, los monjes generalmente se oponen a la energía alternativa. El restaurador Sergei Kirpak explica esto por la practicidad de los monjes. El monasterio me impresionó mucho en este sentido. Porque si los sacerdotes a menudo tienen un deseo al diseñar que todo sea elegante, caro y mejor que en otras parroquias, en Solovsky la actitud es completamente diferente. Es decir, un sistema de soporte de vida, instalaciones de electricidad, bombas para bombear agua, etc. optan por el más resistente y por lo que podrían mantener por su propia cuenta. No se trata del precio, sino antes que nada piden que haya posibilidad de mantenerlos. Deben ser necesariamente reparables y todos los materiales, los detalles deben ser los más accesibles y asequibles posibles. Ya sabes. En Solovsky quedarse sin electricidad y mucho menos calefacción es en principio como la muerte. Por lo tanto, aquí el monasterio en este respecto piensa razonablemente. Aquí frente a la central eléctrica hay tanques de almacenamiento de combustible y una planta de calefacción que también funciona con diésel. La estación calienta la calefacción principal que recorre solo tres calles a Osernaya, Florensky y Primorskaya. En las otras calles las casas se calientan con estufas. La leña también se importa a la isla, pero se vende a los locales a un precio reducido. Dicen que se puede cortar más leña si se obtiene el permiso de los forestales. Así luce el territorio de los bosques y la antigua estación de bomberos. Hay autos abandonados, cobertizos esvencijados, barriles tirados, las puertas de los garajes están tapeadas, el territorio está cubierto de hierba. El muelle de bomberos de donde solían sacar agua los coches ya no parece fiable. El distrito forestal también se ve abandonado. Algunas de las ventanas están bien tapeadas, la entrada está cubierta de malas hierbas, pero en la pared del edificio hay un letrero que dice prohibido nadar. Tal vez la entidad también se mudó al edificio del ministerio de las situaciones de emergencia, pero aún tiene esta dirección. Así que en teoría se puede conseguir leña si la que compró se le acabó. Pero muchos residentes de Solovsky simplemente instalan varios calentadores eléctricos en sus apartamentos a la vez. La situación con la calefacción es mala ahora. Como hay calefacción central, no llevan la calefacción a las casas. Aquí hay calefacción central y no falla. Sí, la calefacción es mala. Y nos gustaría que se instalara calefacción centralizada para quitar las estufas. Yo no, yo tengo un convector caliento con electricidad. Y la gasolina en el pueblo cuesta 63 rublos y se vende dos veces por semana, los martes y los jueves. Y ni siquiera todo el día, sino durante varias horas según la temporada. A veces se acaba. Digamos que la gasolina no funciona. Y ellos dicen, chicos, no hay gasolina. Y todos vivimos de nuestras reservas. Pero estamos acostumbrados. Sobre todo como Arhob Lenerho nos suministra una gasolina de pésima calidad que aún sirve para los autos, pero para los motores de las naves ya no. Así que traemos la gasolina de una manera absolutamente ilegal. Desde el continente, no tenemos a dónde ir. En el continente es más barato. Cuesta 48 rublos. Aquí unos 68. Así es el precio. ¿Para qué compro la gasolina mala para una gran cantidad de dinero si puedo comprar una buena a un precio más bajo en el continente? El diésel cuesta 59. Alguien quitó el cártel por broma. El diésel cuesta 85 y la gasolina 63 rublos en promedio. Todos los detalles de recambio los recibimos de Argangelsk. Están transportados en una cabarra. que llega dos veces en todo el verano. Por eso los precios son así de altos. Otro pendiente de Solovki es el abastecimiento con agua. Fueron asignados 420 millones de rublos para desarrollar este sistema en 2014. Prometieron finalizar las obras en 2015. Ahora la fecha de entrega del trabajo pasó a 2023. Unos 8 años más tarde. Mientras tanto la población se queja de la baja presión del agua y del óxido. El sistema temporal de limpieza del agua estuvo instalado apenas en 2019. Esta se toma del arroyo potable. Antes no purificaban casi nada. En 2017 Oleg Cadola firmó un acuerdo de tomar el agua de las torres conectadas al sistema de abastecimiento. El agua figuraba en el acuerdo como técnica. Según Oleg hasta 2019 en Zolovsky no había agua potable normal. Lo único es que el agua no se purificaba de manera apropiada. Pagamos por el agua como si fuera normal pero evidentemente sigue siendo técnica. Su color es principalmente amarillento. para el día de hoy los volúmenes actuales del agua de 600 metros cúbicos al día no son suficientes para algo en Zolovsky. Este volumen alcanza solamente para servir a 900 habitantes locales o mil en un futuro para 2035. Alcanza para el flujo de turistas actual en una perspectiva para 2035. Y además el agua se gasta en apagar incendios para las necesidades técnicas para regar etcétera, etcétera. Habrá que triplicar o cuadriplicar las capacidades. Por ahora sé que existe un proyecto de tomar el agua cerca del lago. ¿Serán pozos? ¿Será una tubería de 1200 metros? Es decir más de un kilómetro y habrá una estación de preparar el agua. Todo está en papel en realidad no existe así que el agua en Zolovsky actualmente deja mucho que desear. ¿Cuándo van a construir todo esto? Pues no soy vanga para decirlo. No puedo responder a esa pregunta. Miren este lugar increíble. Es la bahía del bienestar a la que llegan los barcos con los peregrinos. Lo primero que ven es el enorme monasterio en la propia orilla. Si vemos más allá de este punto se abrirá una vista al maravilloso Mar Blanco. Cerca de aquí están los edificios más importantes del pueblo. Escuela, jardín de niños, hospital, policía, tienda, gasolinería central eléctrica y de calefacción. Todo está tan cerca que se ve todo. Se puede llegar rápidamente a cualquier parte. pero en este mismo lugar se echa la porquería de la parte sur del pueblo. Ven este arroyo? Es la alcantarilla. Sí, aquí mismo, debajo de las paredes coloradas del monasterio. Todo se queda en el fondo o pasa de la bahía al Mar Blanco. Así es el bienestar de Solosky. Ahora vamos a ir a la otra orilla de la bahía. De aquí se ve muy bien el monasterio, pero sí se ve el tubo que trae la porquería de la parte norte del pueblo. A 100 metros de aquí, hace dos años, fue construido el edificio de conservar y desarrollar el archipiélago de Solovsky. En la web del fondo se escribe orgullosamente, los empleados realmente viven los problemas de Solovsky. A 100 metros de su oficina, de esta misma tubería, sigue saliendo alcantarilla, tal como lo hacía hace dos años. Así es como Solovsky abastece en la bahía del bienestar y el Mar Blanco con sus aguas residuales. Es un gran problema de Solovsky, carece de alcantarilla normal y de estaciones depuraduras. Y eso que casi mil personas viven en la aldea. Aquí llegan los turistas y restauradores. Lo interesante es que estas depuradoras se terminaron a principios de los 90, pero tras la caída de la Unión Soviética, nadie tuvo tiempo para eso. La población local cuenta que los edificios fueron conservados y con el tiempo cayeron en desuso. Más tarde se prevenía construir las nuevas estaciones depuradoras. Los funcionarios prometían hacerlo primero para 2016, 2018, 2019 y para inicios del 2020, el gobernador Igor Orlov declaró que estas estaciones serán construidas para finales del año. Así se ven ahora, casi dos años después de esta declaración. Casi no hay obreros ni tampoco equipos. Según la primera parte del programa de desarrollo del archipiánago de Solovsky, un total de 353 millones de rublos fueron asignados para crear la alcantarilla. Tenían que finalizar las obras en 2015. El resultado ya lo ven, las estaciones de las que nadie se hace cargo y la porquería que se tira directamente a la bahía del bienestar. El plazo de acabar los reservorios y la alcantarilla estuvo aplazado de nuevo, ahora para 2022. Aunque algo estuvo construido aún en 2008. Las primeras estaciones depuradoras estaban listas al 95% para 1991. Supuestamente el estado pudo verlas lanzadas ya, después el estado cayó igual que las estaciones. Más tarde cuando las autoridades se dieron cuenta de la necesidad de construir una alcantarilla, hicieron un concurso de licitaciones todo bien como se debe, pero al menos que yo sepa la gestión de este proyecto fue quitada por la región de Arkhangelsk. Su dirección principal, sus proyectos y obras principales pasaban por el presupuesto de la provincia de Arkhangelsk y todos sus juegos. Al final el equipo de SMU-303 entró aquí. Era una organización grande y respetada que comenzó a hacer algo aquí, pero al final resultó que el proyecto presentado a SMU-303 no puede vivir porque la aldea tiene dos partes, la del sur y la del norte e instalar la alcantarilla por todo el monasterio es imposible. Es un patrimonio de la UNESCO, no se puede excavar allí. Por eso cambiaron el proyecto. Una parte del tubo fue extendida por el otro lado, por el camino del desvío y la otra por el mar. Al final en aquel momento la mayoría de los especialistas se daban cuenta de que este proyecto no va a funcionar ni va a sacar la porquería a donde tiene que sacarla. Después la SMU-303 entró en bancarrota, el propio proyecto quedó en bancarrota y como resultado las obras se estancaron. Aunque hay innumerables tubos por toda la aldea, hay tubos ocultos, estaciones de alcantarilla, etc. Ahora se trata de que en la provincia de Arcángels, la administración de la construcción está revisando el propio proyecto de nuevo. Pero el problema es que fue asignada cierta cantidad para las estaciones de purificación y para la alcantarilla. La mayor parte ya estuvo gastada. Cuando el proyecto esté mejorado, quedará la menor parte de este dinero. Con esta parte nadie podrá hacer esta alcantarilla. Así que no creo que haya voluntarios de sumarse a este proyecto. El Estado se verá obligado a dar más dinero para eso. Los fusillos de alcantarilla, uno de los problemas principales de las islas Solovetsky, que las instalaciones de purificación, pozos sépticos y todo lo demás, sin lo que no podríamos imaginar una ciudad moderna, no hay nada de eso. No se ha hecho nada. Entonces, a la bahía, lagos y ríos y a las corrientes de agua de la superficie, llega una gran cantidad de elementos biógenos. De hecho, nuestras heces pasan por aquí. Es el nitrógeno amoníacal, fosfato, pinas y todo lo demás que provoca que los monocelulares se multipliquen en la bahía, lagos y ríos. Respectivamente, se reduce el nivel de oxígeno disuelto, por lo que el ambiente se vuelve inapto para que se multipliquen los peces para los que llegan y desoban en los ríos, los que viven en la bahía y los mamíferos que llegan al mar blanco para agregarse más masa, es decir, comer el pescado. Con el tiempo se hará imposible si no se resuelve la cuestión de las estaciones depuradoras en el archipiélago Zolobeski. El caso es que si alguien tiene un pozo negro en su terreno de campo y su vecino un pozo, las aguas fecales llegan por vías subterráneas, llegan al pozo, así que el vecino bebe todo lo que produce el dueño del pozo negro. Así que, por supuesto, el tener pozo séptico en este caso es obligatorio. Y cuando no hay depuradoras ni tampoco chorreras en instalaciones grandes, tales como monasterio, un hotel, eso puede contagiar las aguas subterráneas en un territorio bastante grande, lo que es una situación absolutamente normal para Rusia. Según el mismo programa nacional para 2016, se preveía resolver el problema de la basura en las islas, para lo que asignaron 127 millones de rubros. Aquí tenían que construir un complejo para procesar los residuos. Parece que lo único que han podido construir en estos años fue instalar las tapas de los botes de basura. Claro, no es malo, así habrá menos basura difundida por la ciudad que de por sí todo está lleno de basura. Por este camino se nota a dónde lleva a un polígono de basura. Cada vez hay más basura si nos desviamos del camino veremos a los autos abandonados que evidentemente nadie va a utilizar. pareciera que me fui a quién sabe dónde. Me alejé de todas las carreteras y todo lo demás y aún así uno va y ve la basura debajo de tus pies. Es algo que siempre me preocupaba e indignaba en nuestros bosques. Es tan bonito si uno viene con una botella aquí trajiste una basura llévatela. ¿Para qué estás ensuciando el bosque? ¿Para qué la dejas? Lamentablemente algunos no lo entienden. Amigos llévense su basura. Dicen que se puede encontrar decenas de basureros ilegales por toda la isla y esto es el polígono de basura principal. Acumuló tanta basura que un tractor tiene que apretarla todo el tiempo y hacer trincheras. Miren cuánto plástico hay aquí. Bolsas, botellas, envases y eso que las islas fueron reconocidas no solamente un objeto de patrimonio cultural sino de naturaleza. Es decir, hay que conservar no solamente la arquitectura sino también la cultura aquí. El problema del plástico pudo haber sido resuelto en este tiempo. Solamente habría que separar la basura comprar una prensa para comprimir el plástico y llevar el plástico comprimido de regreso en barcos que traen combustible y cargos. Un buen ejemplo es Spidberger. Las condiciones de allí son peores que en Solovky. La distancia es decenas de veces más grande que la de Solovky y Rusia continental pero por alguna razón aquí se separa la basura y se transporta a Noruega. La recogen en estos contenedores. En la segunda ciudad más grande del archipiélago viven los rusos y ucranianos. Antes se escondían toda la basura en las islas pero Noruega les dio una licitación. Y allí también se dedicaron a separar la basura y enviarla al continente. Se podría hacer como en Valedfulco. Sí que se ve aterrador pero es mejor así a matar a la naturaleza. Dicen que una vez un chico con su propia prensa llegó a las islas. Quería poner aquí un punto de separar la basura pero no pudo acordarlo con la administración. Por cierto la administración hizo una hazaña este año. En un centro local instalaron una botella de plástico para reconectar las pilas. Pues hay que empezar con algo. No, los que dejan la basura son locales. Los peregrinos y los turistas no dejan mucha basura. Son principalmente lugareños. Cuando dicen que son peregrinos, visitantes, no. no se ocupan mucho de eso. Cuando había rutas turísticas de las ciudades de Robinsk, ellos sí ensuciaban. Hasta provocaban incendios. Hasta llegué a apagar uno de ellos. Solosky tiene un problema enorme con los residuos. La gente vive allí y la basura nunca fue sacada de allí. Hace 6.000 años y también desde el siglo XV cuando empezaron a apoderarse de estas islas. Por supuesto, esta basura se acumulaba allí. Durante décadas y siglos hay basureros que se extienden por todo el archipiélago. Hay montones de basura esporádicas en los bosques. Todo eso es un problema enorme. La cultura de tratar los residuos no existe de ninguna manera. Y lo principal es que no hay premisas económicas algunas para resolver este problema. La reforma de basura que se realiza hoy día en nuestro país frena mucho en la región del Ártico. Porque tomar los residuos, dividirlos y enviarlos a reciclar es muy caro precisamente allí. Porque la logística requiere tantos recursos que estas botellas Pat o bolsas de polietileno de alta densidad o papel residual que podríamos recoger separada se vuelve dorado al llegar al continente. Entonces no hay posibilidad alguna de resolverlo en las islas porque construir entidades de separar, reciclar, tomando en cuenta que quieren convertir este territorio en un parque nacional es simplemente prohibido. Entonces el único remedio que veo es retirar todos los residuos vía marítima al continente y después hacer algo con ellos. Para el día de hoy todo esto se extenderá, ocupará cada vez más territorio de la naturaleza y por supuesto no llevará a nada bueno. En particular cualquier basurero es un olor desagradable, biodegradación de la orgánica, metanos, ácido sulfúlico, todo eso intoxica el ecosistema alrededor. Las plantas nativas empiezan a cambiar por las malas hierbas, los animales, pájaros cambian por cuervos y gaviotas. Cambia la naturaleza y el ser humano. Es bastante dañino vivir al lado de un basurero. Además, cualquier basurero filtra las aguas pluriales que pasan, se llenan de residuos y pasan a las aguas subterráneas, además llegan a las fuentes de la superficie y eso contamina prácticamente todo lo inferior del relieve. Todo eso llega a las bahías, todo eso pasa a la bahía del bienestar. todo eso provoca, por ejemplo, excesos de fosfato de 10 a 12 veces registrados a mediados de la década pasada, por cierto, fue la misma cantidad en la bahía de Abacha de Kamchatka. eso acaba con el ecosistema único y destruye el potencial turístico de este lugar. ¿Qué hacen los suecos, por ejemplo? Viven aproximadamente en las mismas condiciones climáticas. También están en el Ártico. El clima es bastante cálido, igual que en Solovsky. En Solovsky la temperatura promedio es más alta de 0 grados. Es único porque 135 kilómetros del polo norte es bastante poco. Los suecos queman sus residuos. Esta decisión fue tomada. Sí que tenemos grandes discusiones en Rusia al respecto. Mucha gente no está de acuerdo. Yo también. No creemos que sea razonable. Pero probablemente en los distritos del norte bastante remotos simplemente no queda de otra. Hay tecnologías de quema anaeróbica. Hay tecnologías que no causan daño alguno al ecosistema. Probablemente esta sea la solución. Por supuesto, hay que considerarla una opción de retirarla. Así se hace también. Muchos lo hacen. Por ejemplo, los japoneses retiran todos los residuos tras dividirlos en dos fracciones. Los residuos secos y los mojados. Los residuos húmedos contienen la basura orgánica. Todo se descompone y huele mal. Y los secos son el material reciclable potencial. No se descompone ni huele mal. Deben ser separados solamente para no echar a perder con esta orgánica los residuos materiales secundarios. Después se transporta al continente donde se separa y envía a reciclar. Tal vez sea beneficioso al menos parcialmente si se subsidia o algo más. Se trata de un territorio único sin basureros con baños y botes de basura. Es un lugar que puede ser subsidiado y del que se puede organizar la retirada. Creo que será lo más eficaz y la mejor solución en nuestro caso. En condiciones duras del norte para la gente es muy importante la asistencia médica con la que como pueden entender también hay problemas. Según el programa público para el hospital se le asignaron 391 billones. El hospital de 40 visitas y 10 camas tenía que entrar en uso en 2015. Pero parece que en Solovsky este año aún no ha llegado. Ahora solamente el médico general recibe los pacientes aquí unos especialistas llegan del continente un par de veces al año no todos llegan a asistir a sus citas tienen que ir al continente para ir al dentista es decir pagar no solamente el tratamiento sino también el hotel y el transporte a Kallgelx o Kiem aquí no hay urgencias ni cirugía si tiene pancreatitis apendicitis infarto embolia u otros estados graves tendrá que llamar a la aviación sanitaria puede no llegar o ni si quiera despegar porque el clima de aquí puede ser desfavorable para los vuelos durante muchos días o semanas de los equipos Kallos tienen solamente el de rayos X un ejemplo maravilloso es Mijail Lopatkin tuvo un infarto no pudieron salvarlo porque el avión sanitario no ha llegado era de sanitario al final no lo salvaron en el continente un infarto es algo común allí sí que lo salvarían pero aquí no lo lograron la ayuda operativa es la que necesitamos actualmente ahora con quemaduras rupturas uno fue a una fogata se quemó pueden ser peregrinos recibimos a todos sin importar si fueron turistas o no es lo único que puedo decir prestamos ayuda si tienen dolores tenemos muchos pacientes el departamento está lleno los doctores llegan de Arkhangelsk el día 13 el resto de la ayuda lo hace el médico general las reparaciones son buenas cuando las hicieron no perdónenme no son muy buenas el nuevo hospital debe estar abierto para el año nuevo para 2021 el hospital viejo estuvo construido y proyectado por los presos fue construido en un cementerio y se utilizaron las losas tumbales para el fundamento una parte del cementerio queda aquí cerca la unesco no recomienda deshacer el hospital se podría hacer un museo en memoria del trabajo de los presos el hospital se está deshaciendo y se ve mal pero el problema es solamente la fachada podrían reparar este hospital con pocos gastos pero decidieron no andar en futezas y construir uno nuevo que aún no ha sido acabado el nuevo hospital se construye por la empresa Bellidome que también construye edificios y otras instituciones en la provincia de Arkhangels por ejemplo en Mesen donde estuve este verano estos edificios se ven como una porquería total existe la preocupación de que el hospital salga igual además hace poco se abrió un caso penal contra el dueño de la empresa por desviación de fondos tal vez esta sea la revelación del trabajo largo en el hospital de las islas Solovsky aunque las obras terminen para 2024 no está claro cómo van a atraer a los médicos aquí aquí no hay condiciones para una vida normal no tenemos medicina váyanse al cementerio de una vez para crear una tumba no tenemos doctores sí que pueden construir el edificio un dentista viene se queda una semana y se va mi hijo fue hoy para pedir una cita con un dentista no queda de otra no hay doctores yo podría venir soy un buen dentista saco los dientes sin anestesia viene unas dos o tres veces al año una persona se enfermó tenía un dolor agudo fue un pensionista voló a arkangelsk en invierno un diente le costó 35.000 rublos se lo sacaron es porque tuvo que pagar el boleto de avión el hospedaje y sacar el diente allí en arkangelsk eso cuesta 3.000 y después volver aquí en avión han de ser 35.000 un médico general sí que tenemos un médico del distrito sí que tenemos y la ambulancia llega aquí claro dos coches en helicóptero si es algo grave llega un helicóptero de ambulancia queda claro que además de hospitales la gente necesita una escuela y un jardín de niños las autoridades decidieron construir edificios nuevos para eso para construirlos fueron destinados 587,8 millones de rublos con estos fondos hay que construir una escuela de 120 lugares y un jardín de niños de 110 pero ninguno de los edificios estuvo acabado en principio los locales no se quejan de la escuela ni del jardín de niños actuales el territorio de la escuela incluso cuenta con un estadio de deportes la gente viene aquí a entrenar volvamos a speedbringer para ver cómo está allí la escuela y el jardín de niños para cuidar a los niños en la isla incluso construyen los parques de recreo son muy pobres se ven terribles pero para inaugurarlas se celebra una ceremonia una cancha de fútbol enorme cerca del monasterio aunque no está organizado de ninguna manera a los lugareños les gusta reunirse aquí no les queda de otra los altos funcionarios entre ellos Nikolai Valuev y Vladimir Melinsky llegan para jugar con los lugareños en 2016 Chuchukov estaba orgulloso de haber encontrado un inversor para arreglar la cancha pero al parecer lo perdió justo antes de encontrarlo mientras tanto el ministerio de cultura encontraba y asignaba fondos para el monasterio ¿Cómo va la reconstrucción del monasterio? vamos a ver cómo lo arreglan ya enseñé cómo quitar a los líquenes de las paredes y aquí va otro ejemplo de un trato descuidado del patrimonio es un almacén de jarcia de mediados del siglo 19 antes aquí eran guardados todos los equipos de los barcos redes y botes pequeños una parte del edificio estaba sobre el agua sobre un fundamento de estacas se puede encontrar almacenes parecidos aún en Finlandia también están las estacas de madera cuya mayor parte está en el agua suelen ser pequeños almacenes donde guardan las redes y equipos para botes y el almacén local era de tres pisos y las tablas estaban solamente afuera otra barra de tres pisos se encontraba adentro las estacas sostenían al edificio durante 150 años solamente un rincón del depósito estaba colgando sobre el agua por eso el edificio empezó a colapsar a principios de la década pasada en 2014 el almacén comenzó a ser restaurado con el método de contramarcha completa eso supone que el edificio se deshace y las tablas y la leña se ponen en orden sustituyen las partes imposibles de conservar y vuelven a ensambrarlo es una práctica común en 2015 el almacén fue armado e incluso dejaron las estacas antiguas pero dentro de un año algo no fue bien en verano del 2016 el edificio estuvo desarmado las estacas cerradas y la plaza de construcciones fue llenada de cemento todas las tecnologías fueron cambiadas en lugar de estacas de madera fueron instaladas las de hormigón armado es decir hace 150 años la gente pudo desarmar las piedras e instalar las estacas de madera y ahora con toda la tecnología moderna no hay posibilidad de hacerlo ya no es una restauración sino una réplica moderna al final lo mismo ocurrió con el propio edificio una parte de la leña conservada fue usada y la otra llevada a una dirección desconocida el nuevo edificio fue erigido sin cumplir las técnicas antiguas y ahora solamente recuerda que en algún momento aquí hubo monumento a la arquitectura todo eso se hacía a la vista de habitantes y turistas del otro lado de la bahía del bien estar el monumento estuvo tratado peor aún el puerto antiguo del monasterio estuvo reemplazado completamente uno de los antiguos restauradores de la isla solovsky y gormitin comentó en su blog que ocurriría esta parodia a la restauración toneladas de barra fueron encerradas en una caja de hormigón ha de haber sido para que se pudriera allí instalar algunos cercos aterradores y faroles que parecen robados de un muelle de la localidad provincial de principios de los 2000 como estos faroles combinan con la arquitectura del monasterio no queda claro detrás del puerto tras un cerco verde feo están las ruinas del hotel preobraschensky en los tiempos de campos aquí se encontraba una dirección y en los 90 se desató un incendio y quedaron solamente los ladrillos ahora se prevé asignar 128 millones de rublos para restaurar el hotel por toda la aldea se puede encontrar edificios chulos donde solían estar talleres y los monjes junto a los trabajadores visitantes se encargaban de algunos oficios pero parece que nadie va a restaurarlos y si llegan a restaurarlo es poco probable que alguien los vigile al parecer nadie planea regresar a las artesanías por cierto los trabajadores siguen llegando para trabajar de forma gratuita para el bien del monasterio la iglesia les provee de alojamiento y comida de la comida no sé pero de las viviendas se ven de lujo es la residencia de verano de los trabajadores visitantes si es un montón de contenedores marinos puestos uno sobre el otro y al lado están los baños con un hecha de piedras igual que las paredes del monasterio estuvo construida en 1717 allí se bañaban los monjes los presos de los gulag y los habitantes comunes de la aldea hasta finales de los 2000 después estuvo cerrada para reparaciones que jamás terminaron si entramos no se puede entender qué era lo que hacían durante las reparaciones todo se ve abandonado y se está destruyendo poco a poco en lugar de las reparaciones decidieron construir una nueva torre cerca de la vieja con una rampa fea incómoda para los discapacitados tampoco entiendo por qué no podían construir la entrada a nivel de la tierra los lugareños dicen que el sauna está cerrado casi todo el tiempo pero eso no impide que alguien labia Yisula el cruiser con matrícula de prestigio la casa de baño se cerró por traer solamente pérdidas esto fue lo que dijo chuchukov al medio pravda severa una casa de baños cuesta el presupuesto municipal 1,8 millones de rublos esto después de calcular el provecho de la venta de billetes si no mantuviéramos la casa de baño la entrada costaría 5.000 rublos y así cuesta 100 rublos para los jubilados 200 para los lugareños y 400 para los turistas tal vez por eso para los funcionarios es más fácil mantener la casa de baño cerrada si la casa de baño del monasterio no estuvo reconstruido en tantos años en el propio monasterio la reconstrucción se realiza sin parar aunque todo se ve muy mal mi impresión de Solovsky es muy rara porque me lo imaginaba como un lugar de fuerza uno de nuestros lugares de interés y al encontrarse aquí por un lado ve monumentos a la arquitectura y van el grande y todo eso todo auténtico y verdadero pero por el otro lado ve una etapa soviética esta casa que dice detente voltaje allí están las cabinas de equipos de encaso de incendio las etiquetas pegadas quién sabe cómo todo eso no combina entre sí creo que todo eso pudo haber sido hecho con más delicadez y mayor respeto a la historia las auras de restauración empiezan a acelerarse antes de la visita del patriarca Kirill llega Solovsky el 19 de agosto para asistir a la festividad de la transfiguración del señor y permanecerá aquí hasta el 21 de agosto el día de la memoria de Sozina Sabati y Gerván de la isla Solovsky para la llegada del patriarca aquí se arregla todo quitan las piedras de la carretera la aplanan con un equipo especial alizadora que no funciona muy a menudo el resto del año en las tiendas se prohíbe vender alcohol y toda la vida se estanca hace tres años frente a la casita donde pernoctó el patriarca instalaron unas baquetas de cisnes de plástico el fotógrafo pietor lapchin tomó las fotos de estos cisnes y así lo comentó al portal 29.ru los instalaron este año en especial a la ermita de izakovkaya cerca del lago lesnoe por la tarde allí trajeron al patriarca con 6 lanchas con motores de gasolina lo que por cierto está estrictamente prohibido como es un sistema potable de siete lagos la gente toma esta agua toda la aldea se abastece de ella creo que han de haberlo transportado por el agua para no mostrar las carreteras son terribles allí no querían que brincara en los baches en cuanto al cierre de las carreteras cabe destacar que ocurre principalmente en los días de la llegada del patriarca el monasterio es estabro pregial por lo general es el monasterio personal del patriarca y cuando llega el patriarca llegan sus súbditos desde francotiradores perros guardias policías los del servicio federal de seguridad servicio federal de vigilancia etc al final sí que ocurren estas cosas cuando la ruta posible del patriarca se cierra para los demás coches cuando está la policía vial con un bastón y dice váyanse de aquí adiós y nadie avanza porque está prohibido es una contradicción entendemos que está la FSO y las personalidades públicas del país pero honestamente no entiendo qué tienen que ver con el patriarca esta organización actual de museo y monasterio en realidad el museo lo tragó la iglesia ortodoxa de Rusia desde hace mucho el archivandrita del museo Zorbevsky fue nombrado el jefe del museo así que si intentan decir algo allí lo expulsarán del museo lo privarán del salario y como es el empleador principal ya no encontrarán trabajo alguno en la isla como ya había dicho en los tiempos de los tares las islas eran utilizados en particular como cárcel al caer el poder de los tares regresaron a esta práctica los bolcheviques que llegaron al poder comenzaron a abrir los campos en todo el norte el propio campo solovetsky especial posiblemente slone fue fundado en 1923 y le entregaron la propiedad del monasterio que no funcionaba desde 1920 cuando aquí apareció el primer campo de trabajo aquí traían tanto los presos comunes como los políticos principalmente eran exaleados de los bolcheviques de la revolución que más tarde se convirtieron subcontrincantes los SR Mencheviques anarquistas para el primero de octubre de 1924 el número total de presos políticos en el país eran 429 personas mientras el total de los presos eran 3000 existe la opinión de que los políticos tenían una posición privilegiada en el campo comió mejor que los guardias y no participaban en los trabajos obligatorios para los demás no sé si sea verdad me cuesta creer que los opositores de las autoridades vivían en aquel entonces en un campo igual que algunos funcionarios rusos en las cárceles actualmente en 1933 Sloan fue convertido en un departamento del campo Belomoro Valdisky en los 10 años de su existencia lo atravesaron unos 200.000 presos en 1937 aquí estuvo formada la cárcel Sloveskaya denominación especial abreviada Stone según el investigador Yuri Broski los presos eran torturados además de los trabajos duros y condiciones horribles por ejemplo eran amarrados desnudos a los árboles para que los coman los mosquitos o para que canten el himno de proletariado internacional durante muchas horas por supuesto igual que en muchos otros campos había asesinatos masivos en Solovsky por ejemplo el centro memorial descubrió que en octubre de 1937 por el orden de NKBD comisario del pueblo para asuntos internos unas 1111 personas fueron retiradas y fusiladas en la localidad de Sandarmok mataron a la gente por no poder trabajar o no tener profesiones para las obras miles de personas fueron torturadas a muerte o no aportaron las condiciones horribles los dirigentes del campo Solovsky tampoco pudieron evitar este destino el primer jefe del campo estuvo en cárcel durante 15 años y el segundo fue fusilado como espía británico por miles de asesinados y torturados Solovsky se ha vuelto un sinónimo de terror llegar a Solovsky para una persona a los años 1920 y 1930 era un equivalente a llegar al infierno solo que este infierno estuvo creado por las manos de los mismos ciudadanos de la URSS las mismas personas eran guardias y presos miles de personas iban a los campos después de las denuncias de sus vecinos es decir la gente se organizó este infierno sola por eso ahora es tan importante recordarlo solovsky se convirtió en una palabra apelativa muy pronto hasta nuestra literatura dice que este cant sea enviado a solovsky era una palabra apelativa que en realidad significaba lo mismo que gulag hasta cierto momento después otras dos palabras se subaron a esta borcutá y colima pero en solovsky ocupaban su lugar con mucha firmeza decían no cuentes este chiste o te van a enviar a solovsky y solovsky no figuran aquí como un campo concreto sino significa resto cárcel campo y todo eso junto solovsky debe ser un recuerdo para los rusos algo parecido a mameev kurgan en volgogrado para que cada uno vaya y vea lo que puede crear el ser humano para que la próxima vez uno piense antes de acusar a otro por lastimar los sentimientos de alguien con una imagen en internet o antes de falsificar un caso judicial tras derrumbar la urs los rusos solicitaron una memoria la gente quería saber de los destinos de sus padres abuelos fallecidos en los campos muchos no sabían si sus parientes fueron fusilados exiliados o simplemente los tiraron del vagón en medio de taiga para ayudar a las personas a conocer los destinos de sus familiares surgieron varias fundaciones que revelaban los crímenes de NKVD descubrían tumbas sin nombres como la de Sandalmoj aunque los hijos ya no se encargan de esta búsqueda sino nietos o bisnietos que quieren saber qué fue lo que pasó a su bisabuelo quieren detectar por qué quién exactamente mató a su bisabuelo quieren encontrar la tumba y todos los documentos esta demanda es enorme en los últimos años la memoria de los crímenes de los empleados de los servicios nacionales estuvo prohibida a lo mejor recuerden la reciente historia de Yuri Dimitriv acusado de pedofilia de repente tras descubrir un asesinato masivo de la fuerza de seguridad de aquella época ahora la misma fundación memorial está a punto de ser cerrada por acusaciones raras en Solovsky la destrucción de la memoria histórica comenzó mucho antes tras la caída de la urs la iglesia ortodoxa rusa regresó a las islas los monjes reanudaron sus actividades en las islas en 1990 y en el 92 en el monasterio fue reconocido un objeto patrimonial mundial del un un ex los dueños eclesiásticos de las islas decidieron recuperar la memoria antigua de Solovsky y olvidar la época del campo de concentración y junto a él la memoria de sus víctimas en general las huellas del campo donde sea que estén en Colima o en la república de Comio Solovsky estas huellas con el paso del tiempo se van por razones naturales había una torre de vigilancia en el bosque y cayó queda allí tirada e igual me refiero a Colima si este lugar llega uno podrá ver un astil de la torre tirada eso podría dar una impresión aún más fuerte pero algunas huellas sí que las encontrará pero con el paso del tiempo se van pero en Solovsky no ha habido este proceso fueron acciones absolutamente conscientes del monasterio que llegó a Solovsky en 1993 y lo primero que empezaron a hacer fue reparar el cuerpo del Novobradsky al estilo europeo donde se encuentra ahora la administración del museo fue fue acción determinada para destruir las huellas del campo en el territorio del Kremlin es más no fue una intención intuitiva de borrar las huellas hacer reparaciones para dejar todo limpio restaurarlo todo como era no es una postura clara miren cuántos años tiene la historia del monasterio y los 19 años de la historia del campo como es que una parte pequeña y en general Solovsky deben pertenecer al monasterio ahora lo reconstruimos que bueno y ahora aquí hay un monasterio dicen y la presencia de un campo es un error de la historia fue una deliberada eliminación de todas las huellas resulta que ahora les contarán con ganas sobre la grandeza y lo sagrado que son los Solovsky pero serán callados sobre los crímenes que fueron cometidos aquí un recuerdo de estos será las barracas antiguas utilizadas ahora tanto como construcciones para vivir como las económicas e incluso para las tiendas si si el slough no existe desde hace casi 90 años pero la gente se ve estaba una torre de los inspectores en torno a la plaza están las barracas donde se encontraban miles de reclusos en una de ellas las mujeres presas daban a luz y aquí está la dirección del campo ahora la gente común se ve obligada a vivir aquí cabe destacar que por fuera las barracas se ven mejor que las casas nuevas construidas aquí en los 80 y 90 domicilio cafeterías y restaurantes y aquí no hay calefacción normal ni tampoco el agua corriente ni alcantarilla todo está destruido y acabado eso es muy lamentable unesco propone deshabilitar las barracas derrumbar una parte de lo construido en la época soviética y construir viviendas normales nuevas para alojar las personas allí las barracas serán un archivo y un complejo del luceo en memoria de los tiempos del campo me parece óptima esta opción asimismo la población local recibiría viviendas normales y toda rusia un recuerdo de químenes aterradores empezaron a construir una casa hicieron un hoyo salió una fuente ahora están creando un hospital para que este que ya tenemos está bien solamente falta el equipo y especialistas son construcciones de campos lo conocían los maestros lo hicieron bien estas barracas quedan de los tiempos de campos si era una ciudad una aldea de obreros de los campos aquí vivía su dirección pero no la principal eran los encargados de vías estrechas y puerto sabe estas casas son mejores mejores que las que están construyendo lo que construyen se hunde en un pantano es decir estas casas de 100 años son mejores si nuestra casa es buena solo hay que arreglarla y nadie hace nada pero más allá de eso está sobre una montaña el fundamento es maravilloso con estos cantos rodados es buena hasta estas barracas son mejor aquí había solamente barracas ya después construyeron estos edificios ahora ya no dejan derrumbarlos era aquel entonces les dieron ganas y las están construyendo en realidad estas barracas de campo se ven bastante bien con el trasfondo de todo lo demás por cierto aquí se puede grabar una película sobre los años 20 y 30 porque el paisaje aquí no cambió mucho tal vez si hubiera autoridades fuertes locales en Solovsky las barracas serían desalojadas y la población recibiría viviendas normales en la época soviética la aldea se desarrollaba poco a poco había una vida normal construyeron unas casas no tan buenas pero nuevas las estaciones depuradoras estaban casi listas contaban con club y diversión pero algunos proyectos fueron olvidados y la aldea se sometió bajo el control de la iglesia cuando la iglesia ortodoxa rusa volvió a Solovsky comenzó a matar aquí todo tipo de entretenimiento laico antes había un club de los padres lo sacaron al mar blanco pero allí nadie pudo garantizar la seguridad de las clases así que en 2003 el club fue cerrado en los tiempos de campo aquí había un hidroavión con su propio hangar el hangar estaba bien hecho tiene un ornamento en forma de alas en el 2000 un grupo de artistas hizo aquí un centro de arte contemporáneo art hangar mostraban películas modernas hacían esculturas de hierro viejo pero eso tampoco le gustó la iglesia por lo que el proyecto se cerró en 2004 ahora está abandonado y deshaciéndose es triste hay que conservar esta interesante arquitectura la aldea tenía su club aquí hacían discotecas mostraban cine según Oleg Cadola los monjes presionaban la administración para que no haya ningún entretenimiento durante los ayunos así que se encarga del hospital pero sí que hay un poco de vida cultural en Solovsky durante la regata de Arkhargels aquí entran los atletas en yates cada verano aquí se celebra la feria de las artesanías con los artesanos de todo el país por ejemplo el club de yates para niños realmente pasó esta historia cuando dijeron que el lago sagrado sirve solo para ser sagrado que trabajaba en el lago tuvo que ir al mar nadie puede llevar a los niños al mar nada más es otro nivel de seguridad así que el trabajo del club de yates estuvo paralizado y cesó sus funciones aquí aunque mucha gente que ahora es normal fue educada allí teníamos un club local lo dirigía un amigo mío y ahora vive en el extranjero se fue del país recuerda esta película el código da vinci si pues una vez hice un experimento vine con un amigo director del club colia y le dije tengo un disco nuevo código da vinci vamos a enseñarlo en el club colia dijo si vamos a hacerlo pusimos los anuncios por todas partes de que vamos a mostrarla dentro de tres horas me llamó el jefe de la aldea y me pidió que fuera ver era lugo boy dimitri dimitrovich aquel entonces vine y dije ahora se lo estoy diciendo no como persona física sino como periodista explíqueme por qué nos han prohibido mostrar esta película y me contestó oleg porque llamamos de la administración y a ellos de la diócesis al final nos hemos convertido en el único lugar en Rusia donde la película estuvo prohibida el club sufría depresión desde que los monjes empezaron a darse cuenta de su poder y empezaron a pedir que no organizáramos eventos de diversión en el territorio del club durante los ayunos no hacen falta discotecas nuestras de cine etc la administración siempre hacía lo que le pedían los sacerdotes porque no tenían otro remedio ellos son los mayores de esta isla como resultado el club empezó a suspender sus funciones porque como organización fue derrumbado y en su lugar construyeron una sede de la fundación el turismo en solovki es una desgracia aunque por lo general viven solo de eso cada verano aquí llegan miles de peregrinos y turistas que vienen a ver la naturaleza dura del norte es asombroso que los museos y chichukov como uno de los empleados del museo que gana su salario de hecho de trabajar con los turistas se queja del gran número de visitantes todo el tiempo si escuchamos lo que dicen son los turistas lo que están matando solovki hace poco ocurrió algo loco los empleados de la fundación de desarrollo de solovki junto con los del museo plantaron árboles cerca del edificio parece buena idea pero estos árboles fueron cercados con alambre de púas para protegerse de los turistas chuchukol lo explicó en su página miren qué horrible se ve pues aquí tratan a los turistas como si fueran bolsas de dinero pero la gente viene de todas formas es difícil llegar aquí hay que ir en una avioneta de Arkhangelsk o ir en barcos y lanchas de Kiem y Ravochestrov de la república de Karelia un vuelo en avioneta parece un viaje en autobús viejo todo desgastado tiembla mucho y el aeropuerto de Solovsky se ve aterrador según el programa nacional se prevé construir uno nuevo hace poco cambiaron la cobertura de la pista de despegue y aterrizaje pero no quieren hacer más vuelos temen que la carga del lugar sagrado crezca demasiado por eso la mayoría de los turistas tendrá que llegar a Solovsky por el agua esto es toda una aventura antes de subir los turistas están recibidos por caseterías con carteles espantosos que recuerdan a solineras o sitios de carne al carbón en una motonave es difícil concentrarse en un viaje a los lugares sagrados poco después de subirse los turistas están atacados por un señor feliz que empieza a vender sus artículos mágicos café mapas discos amparos no parece una motonave a Solovsky sino un tren a las afueras de Moscú que stand-up podría hacer mira como vende sus iconos estos iconos son de Karelia las pinturas fueron hechas por los monjes es un metal recalentado en oro se incorpora fundiendo en la piedra aquí está el santo Nikonai el lado tiene cinta adhesiva para pegarlo a la puerta aquí aparece la iglesia Nikolovkaya el padre entra y ve su imagen en uno de los espacios y dice aquí está lo que ya me ha aparecido lo sacaron le quitaron el polvo e hicieron una misa y en tres días ocurrió un milagro la mujer pudo caminar y se fue de la isla y este icono estuvo creado hace 40 años por el monje Alepi en aquel entonces no era pintor de iconos a la edad de 21 su mano dibujaba solo mientras leía el acatista se lo cuento claramente adentro todo está lleno de estos artículos aquí está una guerrera llena de broches paleacates coloridos iconos imágenes cucharas pues un lugar excelente pone a uno del humor necesario dan ganas de escapar a la cubierta aquí por lo menos se puede ver el mar y sentir el ambiente verdadero del norte pero no durará mucho como en la orilla los vendedores y los guías vuelven a atacar al turista los turistas llegan a tres puertos principales el monastriski getai tamarín el feo puerto de monastriski ya lo mostré las naves del monasterio se apoderaron de él y este es hit a aquí suelen llegar los barcos privados aquí se amarran los guías independientes encabezados por le cadola en 2016 chuchukov intentó restringir su acceso al puerto por eso se desató un escándalo y fue revelado un esquema de robar fondos del presupuesto este es el puerto de tamarín aquí llegan los grandes barcos turísticos aquí cerca del puerto tamarín los turistas están recibidos por los guías esto recuerda la ciudad rusa de Adler el puerto tamarín nunca puede acabar su reconstrucción según el programa estatal 300 millones de rublos habían sido asignados pero de momento no aparecen obras algunas lo gracioso es que aquí mismo querían construir un hotel para turistas por el mismo precio es un sueño de los monjes sobre el agua y bajen a la isla solamente para ir a las excursiones ahora hay muchos hoteles en la isla entre ellos algunos son buenos está también el hotel petersburg allá relativa al museo aquí hubo reparaciones y restauración pero las habitaciones se ven baratas como si fueran de la residencia una noche aquí cuesta desde mil rublos los turistas se quejan de las condiciones sobre todo del frío que hace en el hotel como dicen sus opiniones el hotel recuerda un campo de prisioneros de la época soviética pero es normal para los peregrinos como uno no va a solovsky en busca de comodidad sino para su alma en la noche dormimos bien además está cerca del monasterio si no hay lugares en otros hoteles recomiendo que se queden en este aquí está otro hotel solo algo no le fue bien con la arquitectura una parte del edificio es de madera otra de revestimiento otra de ladrillo todo rodeado de un cerco ridículo es raro que los edificios no combinen con nada aquí por cierto dentro del hotel todo está más o menos bien el hotel donde se hospedó nuestro equipo de grabación se ve bien pero el primer día no había agua también se puede rentar viviendas particulares las rentan personas que se mudaron a Arkhangels o viven en su casa particular cobran de mil a tres mil por persona por noche y para los aficionados de acampar hay un campamento un lugar cuesta 300 rublos al día el territorio con mesas bancos fogón e incluso un baño en verano los turistas se quejan de que huele mal en todo el área puedes tomarte una ducha de verano por 200 rublos si no hay fila aquí se paga con tarjeta o efectivo no se entiende a quién lo cobra los turistas se quejan del descaro y descuido de la dirección del campamento en cuanto a las excursiones intentan engallar a los turistas con todo tomar una excursión individual que cuesta 5000 rublos pero al principio dijo que eran 1000 rublos por hora y estuvimos allí dos horas ¿cómo llegó a 5000? Dice que 1000 por hora es por las instalaciones del monasterio y dice que se fueron lejos con el guía no hemos ido con el guía a ningún otro lado recorrimos el monasterio en una hora y ya después estuvo con nosotros para acompañar ya no comentaba nada le dimos de comer paseamos con ella pero había entendido que era porque quería pasear con nosotros pero no dijo ni una palabra decidió que fue porque salieron y les cobró una excursión individual fuera del monasterio me envió un boleto un cheque de excursión por 5000 la posibilidad de grabar en el monasterio para YouTube me costó 25000 rublos por hora el lanchero con el que acordamos 5000 rublos por hora y media de paseo por los canales decidió revisar sus precios antes de que partamos y dijo 7500 el chofer ni siquiera ocultaba que al turista aquí se le cobra todo lo que quieren me lo comentaba con orgullo durante el viaje nosotros sacudimos al turista no estoy en contra la gente gana dinero y está bien el problema es distinto en lugares como este uno quiere relajarse y disfrutar de la belleza pero todo el mundo quiere engañarte que contraste tan desagradable llegué al norte ruso y no quiero estar agarrado en mis bolsillos los guías particulares han de tener algo con el museo y les dictan los precios desde allí los guías independientes encabezados por Cadola se oponen a ellos pagan impuestos dan cheques y realizan sus actividades de manera transparente Oleg dice que evadiría los impuestos con gusto al ver cómo se envían al sueldo de aquel chuchuco pero sabe que lo están vigilando esperando que comente un error así que trabaja honestamente respecto al estado y a los turistas cada quien tiene su negocio alguien lo tiene blanco otro negro el monasterio y el museo están acostumbrados a ganar a lo negro eso pasa entienden que es bueno en nuestras condiciones como el negocio en nuestro país es una fuente de ingresos del estado que digamos nos sorprende que la gente intente trabajar de manera ilegal el estado crea unas condiciones en las que nos vemos obligados a trabajar de manera ilegal y nosotros nos vemos obligados a trabajar legalmente porque intentaban hacernos mal aquí en la isla desde el principio cualquier comisión puede tomarnos de pecho así que hacemos todo legalmente no tenemos para dónde ir si vemos la infraestructura turística en general todo está muy mal desde el transporte y organización hasta el hotel y baños aquí casi no hay baños la gente tiene que ir a los arbustos o aguantarse hasta a pesar de todo la naturaleza hace que valga la pena llegar aquí miren qué orilla tan estupenda qué orilla tan estupenda un pino como si fuera de las pinturas japonesas un super pino un pino de belleza increíble pero incluso aquí alguien tiró una llanta de camión al mar me dan ganas de amarrar a esa persona a su llanta y lanzarla donde sea lo más profundo porque no se puede ensuciar así en lugares tan bonitos bueno escuchen a pesar de toda esta basura y a pesar del servicio no tan bueno o algo así es impactante tanta belleza es rara en el mundo honestamente es una belleza impactante y el mar es tibio me dan ganas de bañarme por cierto aquí viven muchos patos los lugares son fantásticos envidio sobre todo a las personas que llegaron aquí con tiendas de campaña porque poner una tienda de campaña a la orilla del mar blanco para despertarse salir y volverse loco por toda esta belleza eso vale la pena una naturaleza increíble el norte ruso los sitios a los que no ha llegado el ser humano se ven simplemente fantásticos aquí los árboles son completamente distintos fíjense son abedules pero no lo son son torcidos todos se ven muy chulos pero los peregrinos buscan otras cosas aquí pero nadie sabe cuáles son en youtube hay un vídeo en el que el escritor Nicolai Kofirin pregunta para qué llegaron a Solovsky pocos pueden dar una respuesta clara para ver lugares interesantes bonitos la naturaleza del norte es un lugar tan sagrado no en vano la gente hizo tanto esfuerzo para llegar aquí para qué lo está haciendo para ver y observar algunas cosas históricas para entender mejor qué buscan los ortodoxos en estos lugares pedí a mi amigo ortodoxo el padre Pavel Ostrobosky comentar de eso algunas personas tienen cierta actitud hacia estos lugares diciendo que es un lugar sagrado que tiene más fuerza más gracia de Dios no estoy de acuerdo con eso porque creo que Dios está en todas partes y el lugar sagrado está donde uno hace cosas buenas sé que soy de una minoría al decir estas cosas pero de verdad en realidad no veo que estos lugares estén sagrados es decir Afón es un lugar únicamente de monasterios masculinos o el templo Troy de Sedgiva donde estaba el santo Sergi Radoneski pero allí también estaban otras personas buenas y malas lo mismo se puede decir de Solof y Tidyeva Bala en cualquier sitio mi postura es que un lugar sagrado es nuestra alma el dios cabe en nuestra alma o si uno mantiene una vida sin dios no está allí un más y un menos tomemos lo correcto es cuando una persona respeta sobre todo a un santo y se dirige a algún lugar para rezar donde rezó este santo además ha de querer ver algunos lugares bonitos eso también es bueno algo negativo es cuando se convierte en un paseo de compras ortodoxo uno llega a un lugar sagrado va por las tiendas de la iglesia le importa un bledo que la gente sagrada haya quedado allí no recibe beneficio algún espiritual ni estético creo que es algo de desventaja creo que no se ve muy bien de lado cuando hay un monasterio y hay multitudes en las tiendas de la iglesia pero no quieren ir a rezar para nada o al final ver la historia de un sitio etc creo que como ya había dicho el dios no responde a coordenadas algunas de la tierra de longitud y amplitud ni a donde esté sino a su fe no hay que pensar que podemos provocar a dios con algunas acciones externas que si estoy en el punto a hago las acciones b y me visto de la ropa c me comunico con la persona d inevitablemente dios tendrá que responder esto es ya una actitud mágica y completamente equivocada creo que si una persona tiene fe y se dirige a dios en su cuarto dios le dará una respuesta eso no tiene nada que ver con nuestra vida de la iglesia porque los cristianos van a la iglesia comulgan y se confiesan pero si hablamos de una respuesta y milagros todo eso está en manos de dios y el mismo dios decide si abrir o no viendo el corazón de la persona no podemos obligar a dios de alguna manera las dificultades de los turistas de Zolosikis no son nada comparado con las de la población local ya les comenté sobre las condiciones para vivir bien en estas condiciones hay que ganar bien pero aquí no hay trabajo antes había una fábrica de agar allí procesaban algas pero lo cerraron ahora siguen recogiendo las algas en la isla pero las procesan en Arkangel la gente vive principalmente de los turistas les rentan los apartamentos las bicis hay excursiones trabajan en el monasterio en sus tiendas en la altea solo hay una tienda grande Raipo los precios son altos sobre todo los productos que se echan a perder rápido la leche y los huevos son muy caros según Kadola Orlov planeaba resolver el problema al construir una granja avícola de Solovsky pero no tomó en cuenta que también tenía que traer alimentos para las aves por eso no hubo granja avícola todo lo traen así que los alimentos son el doble de caros del continente que es más caro todo cualquier producto que traen en invierno así que los lugareños pagan más las carreteras aquí son terribles algunas no pueden llevar asfalto porque tienen que ver con los monumentos de historia y de cultura pueden ser aplanadas con una lizadora que funciona bien dice Oleg Cadola una vez al año antes de la llegada del patriarca para proyectar y reconstruir las carreteras en 2013 fueron asignados 208,4 millones de rublos el estado de las carreteras ya pueden verlo otros 761 millones fueron destinados a proyectar y construir la nueva red de carreteras fue un dinero enorme que se asignó a quien sabe dónde la nueva red tenía que aparecer para 2019 no logré encontrar ni siquiera nada parecido a las carreteras normales claro los funcionarios podrían argumentarlo con problemas de la tierra y clima pero en Noruega con su Spitzberger que se encuentra mucho más lejos del continente las carreteras son de lujo todo el año parece que los lugareños tendrán que ir en cuatriciclos y otras especies de todo terreno durante llamamos buhanka es el único que puede pasar por las carreteras locales son unas carreteras de lujo no las reparan jamás hace dos días aquí estuvo una elizadora así que ahora vamos por una carretera conduce con tanta habilidad por estas carreteras que tal este coche me gusta le gusta es viejo pero bueno a que se dedica la gente en invierno aquí todo el mundo comentar sobre mí usted a que se dedica principalmente este invierno trabajaba en un hotel hay turistas en invierno este año no los hubo debido a la pandemia pero sí que hay vuelos charter son pocos pero sí los hay principalmente en navidad u otras festividades religiosas son como peregrinos entonces no les organizan excursiones en el museo o monasterio me encargo de tallar madera qué tan seguido sales de aquí puedo estar un año sin salir de aquí estoy a gusto así una vez al año tengo que salir hay que descansar también después de todo lo que vi quiero mostrar a los que protegen a solovki y son parcialmente responsables de la situación de la aldea al principio prometí comentar más a detalle sobre eugen chuchukov el ex líder de solovki el mero personaje que me dio caña e intentó explicar que las islas no me aceptaron solamente revelaron mi esencia vamos a conocer la esencia de eugenie en 2016 se publicó un video de la sauna de uno de los hoteles de solovki donde aparece chuchukov y el jefe del centro multifuncional de las islas mikhail majid discutiendo cómo repartir el negocio en solovki en particular preveían cerrar a los empresarios el acceso a tres puertos principales del archipiélago heta tamarín y la del monasterio no voy a enseñar este video sobre todo porque chuchukov aparece allí vestido a la sauna pero voy a mostrar una cita de su interlocutor ahora vamos a quedarnos con heta le propuse que se llevara al golfo de shkolnaya y aceptó si nos llevamos al puerto tamarín no necesito buscar a nadie lo pondré en el mismo lugar así tendremos los tres puertos heta tamarín y monarstirsky voy con el padre porfirio y digo sabe no dejo a kodola entrar a ningún puerto y él me dirá pues mihael lazarevich el dios le ayudó y le digo podría ser que dios nos ayude a no dejar a nadie entrar a monarstirsky kodola publicó el video de la sauna cuando el puerto realmente estuvo cercado además hubo lanchas amarradas a él el blogger se dirigió a la administración para que eliminara los cercos y lleve a Mahit a la responsabilidad administrativa en respuesta a eso Mahit y chuchukov denunciaron a kodola por revelar los detalles de su vida privada al final la corte multó a kodola por publicar datos que son secretos de la vida privada y le obligó a pagar una multa de 80.000 rublos al estado y otras 20.000 a cada uno que son llamados funcionarios afectados chuchukov permaneció en el cargo del líder de solovsky por otros dos años mientras su compañero Mahit estuvo detenido poco más tarde por tomar un soborno y enviado a una colonia penal de alta seguridad por 7,5 años hice un periódico en el que expuse toda la conversación de estos dos señores en el a un lado decidieron que tienen muchas fuerzas porque detrás de ellos estaba un vicegobernador que llegó de Moscú así que promovieron una demanda en contra de mí fue precisamente lo que yo buscaba porque cuando ganaron el caso y recibí un año de libertad condicional en este proceso confirmaron que son ellos quienes aparecen en el video después el FCB los consideró y un año después los captaron dando un soborno la operación fue planeada desde el principio soy una de las personas que la planificó así que conseguimos todo lo que queríamos Mijail estuvo en la cárcel luego ya salió y está trabajando de chofer de la administración después de todo eso Chuchuco pasó al cargo de subjefe del museo para servicios de excursiones además Eugini es presidente del consejo de diputados de la formación municipal de Salaviezkaya como todo un diputado le gusta promoverse por eso me contestó y escribió este absurdo sobre el ambiente especial de Solovsky ¿cuántos baños buenos y modernos hay en la isla? supongo que cero pero tal vez el señor Chuchukov me ponga en mi lugar y me diga donde que no sea en los arbustos pero las autoridades decidieron no eliminarlas esperando que se llene de bosque llevan años y décadas allí se llena de bosques y los químicos permanecen en el suelo son residuos nocivos parece edad media al parecer no se ve nada y no quedan preguntas algunas pero cuando hice unas preguntas al señor Chuchukov prefirió no contestar no escribió nada informador en su publicación solamente se burla porque en realidad no tiene nada que decir desde su punto de vista 5000 por expulsión es un precio normal igual que 25 mil por grabación la basura en la naturaleza no le preocupa y en general llama esperar una magia no sé qué magia debe llegar para conformarse con la basura con las carreteras destruidas con estos precios las barracas podridas donde aún vive la gente alcantarilla medio acabada y todo lo demás cuál es la magia que ayude a aceptarlo y protegerlo tal vez las carreteras y baños aparezcan en Solovsky en algún momento gracias a una magia porque de otras maneras al parecer no funciona Solovsky se ha vuelto un lugar de riñas por plazos vencidos y dinero robado en 2014 la cámara de cuentas russard reportó la dilatación de los trabajos de restauración con subir los precios a la hora de realizar los contratos por 81 millones de rublos en 2018 la empresa Ostroy fue acusada de enriquecimiento ilícito que realizaba las obras en las islas aquel mismo día fue abierta una causa de defraudación a gran escala Vladimir Putin ordenó arreglar la situación personalmente según el plan original para el 2020 para conservar el archipiélago Solovetsky se preveía asignar 6 millones de rublos el dinero sigue corriendo a las islas pero en respuesta solamente hay porquería chorreando al mar y promesas infinitas por cierto después de mi viaje a Solovsky hice una publicación corta en mi Instagram en la que comenté sobre el estado de las carreteras la basura los baños la infraestructura y todos los problemas la población local realmente se molestó conmigo y fue un gran problema no para mí yo recibo bien las críticas sino para Solovsky he viajado mucho por Rusia he visitado todas las regiones grandes y prácticamente todas las ciudades grandes del país y me di cuenta que entre más exijan los habitantes de su ciudad entre menos indiferencia tenga más orden hay en la ciudad cuando la gente no se conforma simplemente con su existencia sino la protege de manera bastante agresiva habrá una decadencia siempre porque no hay demanda interna de los cambios la gente se conforma y protege el desorden detrás de su ventana los habitantes de Solovsky pueden molestarse conmigo todo lo que quieran pero no tendrán las carreteras normales así maravillosa está ensuciada con la basura y no pueden menos que verlo allí es un desorden ocurren robos la historia de Solovsky es una historia clásica de posibilidades perdidas porque la mayoría de las personas perciben la situación desde el punto de vista de antes estaba peor antes era una porquería fatal y ahora pues es pequeñita ya no está tan mal gracias al partido gracias a nuestros diputados no se puede cambiar nada y si alguien se atreve a abrir la boca y criticar que se vaya de nuestra Solovsky no los dejas vivir tal como queremos bueno el problema es que hay que ver la situación no desde el ángulo que tan mala era antes sino en el que podrían tener deben pensar cómo podrían vivir por qué calles podrían caminar si este dinero enorme que se invierte en su isla su región no fuera robado si este dinero fuese gastado con eficiencia y para los objetivos denominados si vivirían como los noruegos igual que los finlandeses y suecos en pequeñas ciudades con carreteras buen sistema de tratar los residuos con atención a la ecología e infraestructura normal porque el hecho de que la gente vive en Solovsky en un estado así es humillante y vergonzoso y da vergüenza que lo cubran los llaman guardianes de la porquería porque cuidan la porquería en torno a ustedes no dejan que la eliminen y protegen al creer que es algo entrañable para ustedes pero no lo es les engañaron les convenció el alcalde y sus disputados de que no se puede hacer nada y hay que unirse contra el mal vino algo porque solamente el silencio y con su indiferencia los funcionarios diputados directores de todos estos museos etc siguen robando roban su presente y futuro y todo esto pasa gracias a su indiferencia y su silencioso consentimiento estaría muy bien que los habitantes de Solovsky piensen un poco sobre cómo podrían vivir cómo podrían vivir si no estuvieran callados ni aguantaran todo eso piensen en sus posibilidades perdidas y Gracias.